Este sábado hacemos lo que se llama un abrazo al río Luján. Lo organizamos desde la red de Río Luján, pero con el apoyo de muchísimas organizaciones de la zona. Por ejemplo, acá a Campana, la Asamblea Socioambiental va a acompañar, pero hay más de 10 o 12 organizaciones que nos acompañan en este evento que lo que está pretendiendo es visibilizar el daño que se le va a ocasionar en breve al río Luján con las obras de infraestructura hidráulica. El río va a ser ensanchado y se le va a cambiar toda su fisonomía, se van a impactar también los humedales, con, dicen, la intención de solucionar las inundaciones. Nosotros esto muchísimas veces hemos hablado de que va a traer muchísimos otros inconvenientes y que no es una verdadera solución, pero bueno, como ya estamos muy cerca de las obras, queremos visibilizarlo. Y además, este encuentro que vamos a hacer se va a, justamente, solapar con otro del que formamos parte que se llama Jornada Nacional por una ley de humedales ya. En este momento, en el Congreso de la Nación, hay 15 proyectos, lo cual es una barbaridad. Es simplemente para embarrar la cancha, para decirlo en términos sencillos. Es muy difícil lograr un consenso cuando hay tantos proyectos. Hay uno que está mucho más avanzado y que es el que en general estamos apoyando y estamos pidiendo que antes de fin de año, por lo menos, salga con un dictamen favorable desde la Comisión de Recursos Naturales. Está realmente muy difícil la situación de esta ley y queremos darle un impulso porque hay muchos intereses en contra para que no salga. Hay mucha gente que no quiere la protección de los humedales. Entonces, aunamos la Jornada Nacional por los Humedales con el Abrazo al Río Luján que va a implicar también la destrucción de humedales. Lo vamos a hacer en lo que en Campana conocemos como el recreo del Río Luján, que es en el cruce del Río Luján con la Panamericana Ramal Campana. Eso es el kilómetro 59,5. Está ahí nomás de la bajada a la Ruta 4 para ir a Cardales. Es un lugar de mucha visibilidad. Vamos a estar en la colectora, o sea que no va a haber problemas, no vamos a cortar nada. Queremos que se visibilice hacia toda la gente que pasa. Y bueno, estamos invitando a todos, incluidas la comunidad de Campana y de los alrededores, porque esto va a afectar sobre todo a estas zonas. Campana, Pilar, Escobar. Las obras van a traer mucha agua y se va a acumular acá en el puente de la Ruta 9 con efectos que la verdad que no conocemos. Así que están invitados, va a haber cantores, va a haber una radio abierta. Las chicas de La Correntada, que es un grupo de artistas, van a hacer un mural muy bonito. Así que bueno, espero que nos acompañen. Se va a realizar el día 14 de noviembre, o sea este sábado, a las 11 horas.